Ahora el de Micharro, ¿cuál es tu nombre? Kevin Kevin, ¿con quién has venido Kevin? Cuéntame un poco Con mis padres y mi hermano Los padres y el hermano se quedó por ahí, creo que está tímido Papá, ¿desde qué edad cantan las rancheras? Desde los 6 años 6 años, ¿cuántos años tienes ahora? 11 11 años, hace 5 años que vienes, digamos, explorando el género ranchera ¿Y hoy a quién vas a imitar? A Pedrito Fernández Mamá, ¿usted ha escuchado las canciones de Pedrito Fernández? Cánteme una de Pedrito Fernández La de la mochila azul La de hojín Quintos dor Quilones, muy bien caballero, ¿cuál es su nombre? Kevin Kevin, ya me lo dijo Mucha suerte, venga esos 5 y a triunfar al escenario de Yo Soy Kids Hola Kevin, ¿cómo estás? Bien ahí Ahí nomás ¿Cómo es bien ahí? Nervioso ¿Es la primera vez que te paras en un escenario y ya lo has hecho en tu colegio? La primera vez La primera vez, ¿en tu casa tampoco delante de tus papás, de tus hermanos, sí? Sí, ahí sí Ya, ¿y qué te dijeron ellos cuando te vieron representar al artista que por su fin debe ser un charro, pues, no? Me animaron para venir acá al casting ¿Te animaron? ¿Y cuándo fue la primera vez que tú lo viste a él interpretar sus canciones? Un profesor estuvo con papá y escuchamos las canciones de Pedrito Fernández Pedrito Fernández ¿Ya? Ahora, ¿tú has cantado otro género de música o siempre te han gustado las rancheras? También canto canciones religiosas en el coro de mi colegio Ah, cantas en el coro de tu colegio Bueno, entonces ya nos dijiste que eres Pedrito Fernández Nos has dicho además que un profesor y tu papá están animados a venir Así que debe ser porque tienes talento, ¿te pareces? Así que queremos verte Y qué lindo que hayas venido caracterizado Dinos quién eres y cántanos Yo soy Pedrito Fernández Esta canción va dedicada para todas las madres En especial a los que están en el cielo ¡Sesa un parcial! Le canto a la mujer De pelo blanco ¿Para qué me das tu amor? Disponición a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. Qué bien. Hay su potencia en la jornada, hay su potencia. Me parece que falta un poco meterle el tono más de ranchero, porque sí se te nota que cantas en el coro de la iglesia, porque tiene un poquito el tono de alabaré, alabaré, ¿no? Un poquito así como que sí, se te va por ese lado, pero yo creo que si trabajas al potencial tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que por mí es un sí, y creo que de los participantes de Pedrito Santana, has sido el que más potencia. Hay cosas técnicas que tenemos que cuidar, como la afinación, la entonación, eso poco a poco los vas a ir adquiriendo. Yo también confío en que vas a sacar todo tu talento y vas a perfeccionar el personaje, yo también te voy a decir que sí. Gracias, Kevin, que seamos mucha suerte y para mí también. Vayan, vayan a felicitarlo a su hijo, Henry, aprovecha de darle el beso a Mari Carmen, vaya, vaya. Bienvenido, yo sé que. Gracias. Felicitaciones, Kevin. Ay, los papis vienen a abrazarlos. Muy bien. Mucha suerte y gracias por apoyarlo. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.